qué tal queridos estudiantes les saluda su maestra Ana Cecilia el motivo de este vídeo es para despejar algunas dudas hay preguntas que ustedes me hacen durante las sesiones sincrónicas del zoom y esto hoy quisiera para los que no se pueden conectar y bueno no hacen las tareas por algún motivo etcétera no saben cómo se hace fíjense esta semana voy a empezar con el ejemplo que les puse que se puede ver ahora en esta tableta como la ven este es la actividad de esta semana de informática entonces es la semana del 5 al 9 de julio de este año está mi nombre voy a explicar la actividad y luego cómo podemos bajar este documento y aquí están las instrucciones y ahí yo les pongo que son actividades esta semana van a entrar a sitios web de cajú solo que eso está organizado entonces le doy la instrucción de dar clic o pulsar sobre los enlaces siempre en los documentos que yo les mando para que descarguen los pdf hay enlaces entonces luego usted va y pulsa sobre esos enlaces le da clic si está en la computadora y entonces entra a las actividades bien entonces este documento está dividido en dos secciones grandes que son una hoja que es para tercero y cuarto grado y hay otra hoja otra página que es para quinto y sexto grado para quinto y sexto grado entonces cada página por lo menos está de quinto grado y sexto grado está dividido en informática más matemática ahí hay una actividad informática ciencia natural informática español informática ciencias sociales y la informática propiamente que es la ciencia computacional entonces cada sección tiene un enlace a ver si se puede ver más de cerquita ya allí hay un enlace dice el título y hay también en color como azul se ve el enlace que en este caso de cajú y luego viene el número del código de pin de esa actividad de la manera que yo les he puesto las actividades de cajú nunca les pide el pin sino que entran directamente a la actividad piense así se ve en la tablet de esta forma pero es un celular por lo menos de baja gama cuando ya usted bajo el archivo este es un celular de baja gama aquí entonces yo voy a entrar a la semana miren cómo se ve y este es un celular que tiene muchísimos años ahí se descarga el pdf si usted tiene un celular como este no ha podido conseguir otro y de repente no puede abrir los archivos en pdf usted descarga alguna aplicación para que los pueda abrir y entonces pueda trabajar con esto que está este sería el documento fíjense tiene lo mismo las instrucciones luego la página que es de tercero y cuarto y luego de la clave quinto y sexto bien entonces cuando uno le da clic como ya le dije a bien le damos clic alguno de esos de esos enlaces entonces se va a abrir un website una página web en este caso todas son actividades de puces entonces maestra como yo llego a ese documento porque yo no sé cómo es que yo llego ahí bien cuando nosotros estamos trabajando en el modo que es donde yo coloco los archivos en la plataforma usted entra al salón verdad luego dentro del salón tiene los subgrupos de cada materia especial entre esos subgrupos está mi materia está la materia de informática entonces vamos a ver por lo menos el edmodo vamos a ver aquí yo tengo el edmodo aquí están las clases del edmodo estas son mis clases se ven de esta manera en la tablet y en la computadora se vende esta otra manera bueno en el celular se ven igual que en la tablet yo voy a escoger una clase mía cualquiera cualquiera de estas clases bien me voy a ir para ver aquí a ésta bien entonces entré a esa clase ahora voy a ir a donde al subgrupo y voy a buscar de esos subgrupos el mío vamos a suponer este informática ahí está cada materia matemática es educación física bien entonces aquí aparece calendario y aparece la semana del 5 al 9 de julio entonces ahí están las indicaciones de cómo bajar el documento y dice abre abre descarga el archivo en pdf con la computadora la tablet o el celular al pulsar o hacer clic se abre el vínculo que conduce a los cajuts envía captura de pantalla a mí a la maestrana cecilia como evidencia de la realización de la actividad mi materia en primaria no tiene nota sumativa ya no va a traer una nota calificada trata en el boletín no existe esa materia entonces yo quiero la captura de pantalla es para ver ir sondeando cómo van mis grupos y los estudiantes están haciendo las actividades porque son todas las semanas hay actividades y yo necesito saber qué grupos están haciendo que niños si tienen duda etcétera porque eso les va a ayudar a ustedes aquí no estamos en clases a distancia porque queremos y por la nota y esto y lo otro no aquí estamos para aprender la calificación es importante sí pero el aprendizaje lo es más estamos para aprender por eso todas estas actividades les van a ayudar a ustedes a no olvidarse de esta materia y de todo este mundo de la informática bien entonces ahí está lo que aparece semana tal y aquí abajito fíjense está el archivo es un pdf en un pdf entonces que hacen ustedes ustedes le van a dar clic ahí y les va a abrir entonces el documento que sería este documento que está aquí que ya se los mostré ese es el documento de esa manera usted a veces le puede preguntar el dispositivo el celular la tablet le iba a decir lo descarga al celular o lo colocas y está dentro del modo a una biblioteca a su biblioteca usted le puede dar la opción de que lo ponga en la biblioteca o la opción de que lo descargue al mismo dispositivo y entonces ya usted allí lo va trabajando va pulsando y va entrando a las a las páginas a los lugares donde lo van a llevar entonces los enlaces cada vez que usted le da clic a un enlace tiene que esperar que se abre el internet se abren los sitios web en este caso los cajuts que son estos juegos verdad y cada uno es de la temática que le dije bien entonces ese es el salón de la clase de esta semana está dividida de esa forma entonces dónde está ubicado esos archivos yo los mando por correo no dónde están ellos están en las carpetas de los subgrupos correspondiente a cada materia y en esa misma carpeta del modo de de informática cuando usted hace la captura de pantalla que va a ser por lo menos aquí yo estoy en el juego de matemáticas verá que es el cajur ya abrió el enlace entonces yo me pongo a jugarlo me pongo aquí sin ingresa el nombre bueno etcétera yo hago el juego vamos a poner que ya me aparece mi puntaje del juego lo que sea si es un vídeo de youtube que yo le mande o sea la actividad que yo le haya enviado una página interactiva de la worksheet donde sea entonces usted hace la captura de pantalla toma la foto de eso ahí que le está saliendo y eso usted me lo envía me lo adjunta y me lo me lo envía al edmodo recuerde que la ventaja de trabajar con la plataforma cuál es es que usted puede depositar allá arriba en la plataforma de la escuela todos los archivos y va a entrar con su nombre eso no es que lo mandó por whatsapp y alguien vino y lo agarró y lo reenvió nuevamente con mi nombre otro nombre le cambió no ahí está todo clasificado y va a entrar con el nombre suyo entonces también por seguridad para que eso no ande rondando por ahí todo permanece en la plataforma esa es la hay que tener mucha seguridad recuerden ya se los he explicado con los archivos que nosotros compartimos esa es una plataforma segura y pues ahí es donde trabajamos nosotros los maestros especiales de mejor manera espero que este vídeo pues te haya despejado esas dudas y sin más pues me despido por favor cuídense sigan usando la mascarilla no hemos salido de la pandemia los quiero mucho un gran abrazo a ustedes a su familia y sigamos adelante quiero darle un fuerte abrazo virtual a las mamás a las abuelas que están con ustedes ahí como esa maestra que nosotros no podemos estar allí y ellas están haciendo esa labor de una manera muy bonita maravillosa y muy sacrificada un saludo para todos niños me despido y que pasen un lindo día chau dios los bendiga y los cuido y y y